Hola a todos, se ha lanzado un trailer bomba en la serie Bloodflowers. Comencemos nuestro análisis de inmediato. Azade continúa con sus malas acciones nuevamente. Entierra a Dylan en el pozo y le tira tierra encima. Varan llega y salva a Dylan. Su abuela está enfadada con Azade. Grita que nadie puede volver a dañar a Dylan. Azade se sorprende. Creo que el amor de Varan Dylan ha comenzado ahora. Después de hoy, solo confiarán el uno en el otro. En Cian, la situación es mala. Se despierta pero no siente sus piernas. Cian probablemente estará paralizado por un tiempo. Frat atrapa a Nuri. Su padre le dice que lo mate. Está en un dilema porque hay poca misericordia en el Eufrates. No creo que pueda matar al chico. Zebdet y Zebrille no tienen hijos. Zebrille tenía un problema en su matriz. Están molestos porque no podemos encontrar tanto dinero para la cirugía. Creo que Varan los ayudará en los siguientes capítulos. Gerun, por otro lado, le dijo a Zumbrut que la amaba. Pasarán muchas cosas después de este tiempo. No olvides darle me gusta a mi vídeo y suscribirte a mi canal para ver más vídeos de este tipo. Estén atentos, adiós.